Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Ferreira. Sí, demasiado grave esto que acaba de pasar. Es uno de los tantos temas, como bien decía la diputada, donde se hackean las cuentas, se nos espía. Esto es un escándalo. No creo que sea suficiente una cuestión de privilegio que apoyamos el pedido que hizo la diputada Camaño. Bueno, pedimos que esto sea girado, las copias certificadas de esta sesión se han girado al fiscal para que se investigue de dónde salió eso. Estamos cansados de los hackeos, estamos cansados de los carpetazos. ¿Qué es esto que dice la diputada? Gracias. ¿De dónde salió? No. ¿De dónde salió ese WhatsApp? Que se demuestre de una buena vez por todas cómo acá algunos acceden a fuentes de información que son privadas. He pedido que el día de hoy se remita a la gente fiscal para que se haga una investigación a fondo de esta situación. Para eso sirven los fueros y las cuestiones, para tener seguridad en nuestras comunicaciones privadas. Gracias, diputada.